¿Qué pedo tengo Roblox aquí? What? ¿Cómo están mi gente hermosa y mi gente preciosa? Les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo traiendo un video bastante épico Y pues nada, la verdad es que estoy súper contento Por estar una vez más aquí con ustedes Con tanta gente tan hermosa, tanta gente tan guapa Y pues nada, vamos a ver este video Espero que les guste, espero que les encante Y si, o sea Espero de que todos los que están viendo este video dejen su like Ya saben chicos que en cada video estamos regalando Mil de Rubux, en este caso Este es el ganador del video anterior, ya saben que en cada video Estamos regalando mil de Rubux Y si tú quieres participar en estos, pues solamente lo que tienes que hacer Es suscribirte al canal Activar las notificaciones Y ya que estés acá, o sea, ustedes van a estar viendo el video así Solamente lo que tienen que hacer es dejar su like Checa muy bien que tienen las notificaciones activadas Porque si no las tienen activadas, no están participando Así que actívelas Y ya saben, se van a los comentarios Muy importante y comentan, no sé Y comentan, no sé, buen video A ver, buen video, signo de más Y su nombre de Roblox, en este caso mi nombre Es Android Facito Lo comentan Y no olviden también de que es muy importante De que dejen su like Porque muchos que comentan Están suscritos y tienen las notificaciones activadas Pero no, dejan su like Así que dejen su like chicos al video Si no lo dejan, no están participando O sea, como les digo, son esos tres requisitos Son muy sencillos Estar suscrito, tener las notificaciones activadas Y haber dejado su like Y ya saben, hagan el comentario Es muy sencillo, muy fácil de participar Así que todos háganlo Y van a estar participando en mil de Rubux Pero, ojo, ojo, ojo Si el video llega a 15.000 likes En menos de 24 horas Voy a dar 2.500 de Rubux Así que pues nada Vamos a ver este video Espero que les guste Y pues nada, como les digo Participen, participen Y nada, vamos a verlo Ok, el video se trata de Cómo craquear y jugar en la calculadora Casio O sea, puedes jugar en la calculadora Casio El juego que tú quieras Tu juego favorito Así que pues nada, vamos a verlo Y vamos a reaccionar a este video Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer con mi calculadora Que la tengo ahorita en las manos Así que pues nada Se va a poner bastante chido Y vamos a jugar el juego favorito Que mi juego favorito es Roblox Así que pues nada Vamos a comenzar a esto Y vamos a ponerla En este video tutorial Les voy a enseñar Cómo craquear vuestra calculadora Casio Para poder emular juegos de PC Antes de... Bueno, tenemos que ir al modo mode Para poder cambiar la configuración De nuestra calculadora Ok, como pueden ver Como pueden ver Se está metido en el modo mode Ya saben que todos los créditos En la descripción de este tipo Se llama video tutoriales Spiky Y bueno, vamos a verlo Ok, se mete en el modo mode Una vez hecho esto Tenemos que introducir Este próximo comando Ok, pone 5 A ver Tan... Es un poco complicado Así que puedes pasar el video Para seguirme Ok, ok, ok Ok, y le sale Syntax error Y ya está Una vez le deis a este botón Cargaremos nuestro juego favorito En mi caso Es Minecraft Ok Ahí tenemos Ahí está Como podéis ver Pues... ¡Qué pedo! Se gusta O sea, esto Obviamente, chicos Para los que no hayan visto O sea, es una broma Creo que... Sí, es una broma Es una broma El caso es de que Carga su juego favorito En este caso Él decidió cargar Minecraft Y como pueden ver Mediante esas cosas Él logró Crackear su computador Y poder jugar Minecraft O sea, está súper loco Es bastante estable Todavía está en beta Pero... Bueno, es jugable Como veis Puedo controlar la cámara Fácilmente Y como pueden ver O sea, está súper loco Y bueno O sea, miren Ahí se puede jugar O sea... Ahora puedo activar el audio Introduciendo este comando De paréntesis 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 Sí, no Sí, no Qué pedo O sea, what the fuck Y ahí tenemos Se escucha Willyrex Bueno, si os ha gustado El tutorial Dejan like Favoritos Y... Incluso a mi canal What the fuck O sea... What the fuck O sea, qué pedo Qué pedo O sea, este video Está súper loco Y pues, como les dije Lo vamos a hacer nosotros Vamos a prenderla por acá Y lo que hizo él Fue poner Chip Cost Tan Y después puso Nada más y nada menos Que Esto Y después de eso Hizo lo siguiente Le puso shift Y ya de esto, chicos Hizo esto, ok Le dio igual Y después de esto Hizo lo siguiente, ok Se supone que Quien te diría Debería funcionar What the fuck Chicos, qué pedo LOL Qué pedo Qué pedo What the fuck Qué pedo Tengo Roblox aquí What the fuck Esto está súper loco Chicos, esto está súper loco Qué pedo Lo Qué pedo Qué chido La verdad Está súper chido Bueno, chicos La verdad es que Estuvo súper divertido Este video Súper que les haya gustado No olviden dejar su like Participar en el sorteo De 1000 derrubos Que hacemos en todos los videos Y sin nada más que decir Chicos, los invito A que miren el último video Que hemos subido aquí al canal La verdad es que está súper chido Se los dejaré en la descripción Para que lo vayan a mirar La verdad es que está súper épico No duden en participar Ya saben, como les digo Hagan bien los pasos Suscríbanse, activan las notificaciones Y dejen su like Y hagan ese comentario Si se los olvida Hacer un paso No están participando Por eso es que muchos me dicen Ay, Andrés ya que nunca gano Pues es de que no los completan bien los pasos Y pues nada Muchas gracias por ver este video Yo me despido Cuídense mucho Adiós Chicos, no olviden seguirme en Instagram Donde estoy publicando bastantes cosas O sea, en cada estado O sea, en los estados Que estoy subiendo en Instagram Chicos Estoy poniendo tarjetas de Rixi Así que vayan a seguirme a Instagram Y ya saben Ya sabemos 23 mil Ya saben que vamos por los 100 mil Así que todos vayanme a seguir Chicos Y les quiero comentar De que todos los que le están dando like A las fotos Que estamos subiendo La verdad es que ahí pueden ver Bastantes fotos bastante chidas De mí Y pues nada Todos los que le están dando like Y están comentando ahí las fotos Ya saben que hoy les regalo Robux Así que por nada chicos Vayan a hacer esos pasos muy sencillos Y pues nada Ahí vamos a darle Robux En este caso le vamos a dar Aquí a esta compañera Bueno chicos Y bueno aquí está la que le iba a dar Así que bueno Vamos a copiarla Aquí como pueden ver Esa subida Ya saben como les digo Vayan a darle like a las fotos Y a seguirme en Instagram Y pues nada En este caso es ella Ahí como pueden ver A ver No está en mi grupo No está en mi grupo No No está en mi grupo Como les digo Métanse en mi grupo Es muy importante chicos Y pues nada Entonces ella no está Así que vamos a hablar de ella Como les digo Todas las que están acá Viendo esto Vayan a mi Instagram Y síganme Y van a ganar Nada más y nada menos Por comentar Y darle like a las fotos 100 de Robux Así para que todos Vayan a hacer eso Y como les digo Síganme también Muy importante Estén viendo los estados Que estoy pidiendo Tarquetas de Rixi Para que ustedes Ganen muchísimo Robux